Hola, te voy a compartir algo muy importante que va a contribuir a tu salud. El tema se llama Conversando con tus emociones. ¿Sabías que tus emociones y pensamientos tienen un impacto directo en tu organismo, en tu percepción de la realidad, incluso en tus propios genes? Para la doctora Marían Rojas, la felicidad consiste en vivir instalado de forma sana en el presente, habiendo superado las heridas del pasado y mirando con ilusión el futuro. La felicidad no solo es lo que nos pasa, sino cómo interpretamos lo que nos pasa. En la etapa formativa en la que te encuentras, es muy importante que reconozcas lo que sientes, lo que te afecta, lo que te estimula o da confianza. Tu mundo interno muchas veces está regido por cambios emocionales que frecuentemente se expresan con intensidad. En esta lección titulada Mis emociones recurrentes, el objetivo es que te atrevas a expresar con palabras la importancia que tienen tus emociones en la vida cotidiana. Sonríe, el motivo más importante eres tú. Las emociones influyen profundamente en la forma de cómo percibimos y nos movemos en el mundo. Te invito a ver un fragmento de la película Intensamente que ilustra cómo las emociones influyen en el personaje desde que nace. Te invito a ver un fragmento de la película. ¡Hola! 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 ¡Hola, hija! Eres tus pequeñitas alegres. Era increíble. Solo Ray y yo, para suerte. Más solo 33 segundos. Me llamo Tristez. ¡Hola! ¡Hola! Yo soy Alegría. ¡Qué gusto! ¡Tengo que invito a mover. Tengo que, te importa. Tenga que vengan. Gracias. Y ya conoce a una tristeza. Ella... Ella es... ¡Mamá! 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 Él es temor. Es muy bueno manteniendo a Rayle a salvo. ¡Cuidado! Ya pasó, ya pasó. Gracias, gracias por su apoyo. Sí, seguimos. Él es furia. A él realmente le preocupa que las cosas sean justas. ¿Con que no nos harás? ¿O sea algo? ¿Eso quieres? ¡Ay, claro! ¡Dá lo necesito! ¡Después de que tú te tomas esto! Rayle, Rayle, aquí tiene el avioncito. ¡Oh, un avión! Oigan, tenemos un avión. ¡Mucho cuidado! Algo por aquí huele muy mal. ¡A toquete! Ella es desagrado. Básicamente evita que Rayle termine en ganada. Física y socialmente. No tiene brillantes colores ni forma de dinosaurio en segundo. ¡Es brócoli! ¡No quiero! ¡No, nada! ¡Muerte! ¡No, nada! ¡No, nada! ¡No, nada! ¡No, nada! La isla de las badadas es mi favorita. Sí, sí, bobada es la mejor. La isla de la amistad también es fantástica. ¡Oh, y adoro la isla de la honestidad! ¡Es la verdad! Y claro, la isla de la familia es fabulosa. El punto es que las islas de personalidad hacen a Riley. ¡Descansa! ¡Descansa! ¡Y esto es todo! ¡Amamos a nuestra niña, tiene buenos amigos y una gran casa! ¡Nada podría estar mejor! ¡Después de todo, Riley ya tiene 11 años! ¿Qué podría pasar? Ok, no es lo que tenía en mente. ¿Qué son las emociones? Son estados afectivos de más o menos intensidad. Es una respuesta que ofrece el cuerpo a las circunstancias de la vida. Que muestran la manera de ser y expresan la forma en que nos sentimos. Unos mismos hechos pueden originar diferentes emociones, las cuales dan color y sabor a los acontecimientos de nuestra vida. Pero las emociones también están relacionadas con la salud física y mental. Por ejemplo, si digo, me siento bien, experimento bienestar y paz. Si afirmo, me siento sano, mejoro mi salud. Y si por el contrario, manifiesto, me siento solo, experimento soledad. ¿Cuántas emociones conoces? ¿Cuántas emociones conoces? Uno o dos. A lo mejor son tres. O cuatro. A lo mejor son cinco, seis o siete machete. Ocho, pinocho. Nueve. Diez. Ja, ja, ja. O veinte. Treinta. Cuarenta. Cincuenta, seisenta, setenta, ochenta, noventa, diez. Bueno, pues aquí te presento una lista de las emociones. Que debemos de conocer y que debemos de tener muy presentes. Es como tener un diccionario de las emociones. Tenemos seis emociones básicas que son miedo, ira, disgusto, tristeza, felicidad, sorpresa. Pero de estas seis emociones se desprenden otras emociones. Entonces es importante que podamos identificar qué es lo que estoy sintiendo y que le pongamos nombre a lo que nos está ocurriendo. Y te invito a que revises todas las emociones que existen. Después de que revisaste la lista de emociones, te pido que identifiques al menos dos emociones que experimentaste más en la última semana. Estas pueden ser tus emociones recurrentes. Poder nombrar las emociones que experimentas es uno de los primeros pasos para conocer tu mundo interno y así generar mayor confianza para trabajar con las emociones que pueden generarte consecuencias negativas. Una vez que identificaste cuáles son tus emociones recurrentes, te pido que reflexiones las siguientes preguntas. ¿Cuáles son los efectos de estas emociones en tu forma de ver el mundo cuando las experimentas? ¿Cómo actúas cuando experimentas estas emociones? ¿En qué crees que te puede ayudar el reconocer tus emociones? ¿Cuál es la importancia de las emociones en tu bienestar? ¿Cómo pueden influir tus emociones en tus relaciones interpersonales? ¿Cómo puedes trabajar con tus emociones para reconocerlas y hacerlas tus aliadas? En esta actividad te pregunto, ¿cómo te sientes hoy? ¿Recuerda qué emociones has experimentado últimamente? Las emociones forman parte de nuestro mundo interno e influyen en nuestras experiencias. Sin embargo, la mayor parte del tiempo no nos damos cuenta de que están ahí y de su poderosa influencia. Por ejemplo, cuando experimentamos flojera, nos sentimos sin fuerza. Todo se ve complicado y no queremos hacer nada. Cuando sentimos confianza, tenemos fuerza para actuar y expresarnos libremente. Si no identificamos las emociones, es fácil que, influenciados por ellas, tomemos decisiones de las cuales podamos arrepentirnos. ¿Cómo liberar las emociones? Bueno, pues aquí te sugiero algunas alternativas como son hacer meditación, mindfulness, la atención plena, escuchar música, bailar, cantar, platicar de lo que estás sintiendo, cocinar, llorar, escribir, hacer algún deporte, conectar con la naturaleza. Las emociones son algunas de las emociones para que puedas liberar tus emociones. Las emociones en sí mismas, pues no son ni negativas ni positivas. Todas las emociones son necesarias e importantes vivirlas de acuerdo a las situaciones que se nos vayan presentando en la vida. Pero no tienen una etiqueta ni de buena ni de mala. Cada una de las emociones que nosotros experimentamos en nuestro día a día nos vienen a enseñar algo. Pautas sencillas para gestionar de forma correcta a las emociones. Y la primera es conocerte. Te invito a que hagas una exploración y así como la imagen muestra un carro, pues tienes que saber en qué momento vas a frenar, en qué momento vas a poner otra velocidad. Identifica tus emociones, ponle nombre a lo que estás sintiendo. No es lo mismo rabia que rencor o alegría que emoción. Busca ser asertivo. Di lo que piensas sin herir. El desahogo te permite recuperar la paz y el equilibrio interior. No silencias a tus emociones y habla con alguien que te genere confianza. No tengas miedo de convertirte en tu mejor versión. Aprende a sacar lo más valioso de tu interior. Pon límites al efecto que los demás ejercen sobre ti. Aprende a identificar a la gente tóxica. Todos atravesamos momentos en que experimentamos disgusto o desamparo. Nos sentimos ansiosos, desanimados, frustrados o resentidos. Esta experiencia ocasional de emociones negativas es saludable, nos alerta sobre lo que no va bien a nuestro alrededor y nos motiva para ponernos manos a la obra y cambiarlo con el fin de restaurar el equilibrio, tanto psíquico como en lo físico. El problema surge cuando las emociones negativas se cronifican, alterando de modo permanente nuestro estado de ánimo. Te invito a revisar cómo está tu armario emocional. El primer paso pues es, realiza un inventario, limpia, limpiar a fondo y pues es importante observar muy bien todo lo que tú tienes. Cuando se trata de poner en orden las emociones, es necesario dedicar un momento para notar lo que está ocurriendo en los principales ámbitos de nuestra vida. Y para eso pregúntate, ¿qué te gustaría cambiar? ¿Qué cosas funcionan bien en esos aspectos? Y bueno, pues te pongo unas sugerencias como puede ser en la salud, en el trabajo, en la familia, en el humor, en lo mismo. Te propongo una lista de las áreas de salud integral en donde tú puedes cuestionarte qué te gustaría cambiar o qué puedes mejorar en cada una de estas áreas. Abandona lo que no funciona. De esta manera vas a tener un espacio para los aspectos positivos que te hagan sonreír. A lo mejor has guardado algún rencor. Paso número tres. Retribuye a lo que puedas. Contribuir al mundo. Todos tenemos cierta capacidad emocional que puede servir a otros a retribuir a los demás un efecto positivo en tu bienestar. Hasta que no arregles aquí en tu corazón y no lo apliques en casita, nada cambiará en el mundo. Paso número cuatro. Decide qué es lo que más necesitas. Es un buen momento para pensar en qué es lo que te hace falta, qué acciones puedes tomar en este instante para obtener más de aquello que necesitas y que adoptes medidas para mejorar tu bienestar. Paso número cinco. No dejes de trabajar en ello. Mantén tu close emocional en equilibrio haciendo frecuentes revisiones. Y recuerda, una de las mejores maneras de hacerlo es conversando contigo. Te comparto una reflexión de Albert Tureño. Te van a suceder. Te van a suceder infinidad de cosas. Vas a tener momentos buenos y malos. Vas a sentirte triste y alegre. Dichoso y pobre. Odiado y amado. Se te van a presentar problemas y oportunidades. Vas a tener que tomar millones de decisiones. Vas a ganar muchas cosas y vas a perder otras. Vas a perderte millones de veces y vas a encontrarte en millones de cosas. Estás en la vida y todo forma parte de ella. No puedes evitar que las cosas sucedan. Pero puedes decidir qué hacer con ellas cuando se te presenten en tu vida. No evites la vida. Vívela. Y después de todo, no necesitas tantas cosas para ser feliz. A lo largo del día, experimentamos diversas emociones. Algunos sentimos con mayor frecuencia ansiedad, otros celos y quizá otros alegría. Las emociones influyen en cómo nos sentimos, pensamos y nos comportamos. Reconocer cómo funciona tu mundo interno es similar a prender la luz en un cuarto oscuro para ver cómo es por dentro, sin importar lo que te encuentres. Podrás tener la confianza de que gradualmente adquirirás herramientas para trabajar con ello. Te invito a que escribas en tu libreta qué es lo que te llevas de esta lección. Te invito a cuidar tu armario emocional, a que te des cuenta que esas emociones que están guardadas ahí desde hace tiempo y que no sabías cómo dejarlas salir, hoy tienes la oportunidad de darte cuenta que están para ayudarte y no para sabotearte. En ese cajón hay situaciones que desde hace tiempo no reflexionabas, ahora es una buena oportunidad para poderlas cambiar a tu favor. Sacude tus creencias acerca de ti y de tu propia vida y guarda solo las que te impulsan y te animan. Desempolva tus sueños y anhelos y ahora colócalos en un lugar más visible. Ahí colgados también encontraste los motivos para vivir, para sonreír y te pido que en esta ocasión hagas una gran colección. Te agradezco mucho por tu atención.